Música Interesante el reportaje para conocer cómo celebran los americanos esta fecha tan especial. Anthony, tú que tienes familiares y que viajas mucho Yo te iba a preguntar eso. A Estados Unidos, tú has vivido un 4 de julio en ese país. Si tú supieras que cada vez que yo me salía de vacaciones en mi tiempo ya de adolescencia, niñez, siempre me iba a Estados Unidos el verano, específicamente a la ciudad de Nueva York. Yo me iba al campo. O sea, que no estoy... Por eso no tengo para... ¿Qué problema uno decir que uno viaja ahora? Pero que no. No compraban los vuelos, señores. Eso no era yo. Te estoy diciendo para que no me pregunte, que yo me iba para el campo a tirar piedras y a jugar. En mi caso, tuve la oportunidad de pasar varios 4 de julio en Nueva York. Y de verdad, que me encanta la experiencia porque en realidad el estadounidense y el que no es estadounidense, el que vive en Estados Unidos, celebra en lo grande este día. O sea, esto de los fuegos artificiales es sumamente famoso. La gente espera una hora en específico para comenzar a ver todos los fuegos artificiales. La gente sale a la calle y si el verano está en su pleno apogeo, pues mucho más. Los parques se ponen así. Timbi, en buen dominio. Así, así. Por es chulo, porque se nota que hay una... Son muy patrióticos. Y eso es muy bonito, que cada país pues tenga como esa identidad muy fuerte con lo que vive, sus orígenes, y sobre todo con su independencia. Así es. Lo más importante es celebrar su historia, amarla y entender de dónde venimos para seguir creciendo hacia lo positivo. Felicidades a los americanos. Nosotros continuamos celebrando este día y celebrando la oportunidad de compartir con ustedes las informaciones. En esta ocasión, ya ustedes saben a lo que vamos, porque este es nuestro rincón especial. Antonio y yo estamos listos para compartir contigo lo que... ¡Suena! Kimberly, mira, hay una noticia que está sonando bastante y es que vuelve a sonar ya la más viral. ¿Qué fue? Nada. ¿De quién tú creías que yo iba a hablar? De otra gente. Tú sabes que son a mucha gente últimamente. No, 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 te voy a hablar de Yailin. Pero ella tenía una hostia como apagadita. Sí, pero ahora se va a prender la vaina. Ay, ¿qué pasó? Porque te cuento que el juez emite orden de arresto contra Yailin, la más viral, y el estilista Carlos Martínez. Escuchemos por qué. El juez coordinador en funciones de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Máximo Roa Sainte-Hiller, emitió una orden de arresto en contra de la exponente urbana Yailin y el estilista Carlos Martínez, por supuesto incumplimiento de pago en agravio de Jabel Viviana Jiménez Briseño y Robert Ander He Son Rivero Blanco. El abogado de la parte acusadora, Fernando Méndez, reveló que la cantante presuntamente debe $25,500 dólares a la empresa New Decoración por haberle decorado el apartamento que su exesposo Anuel le compró hace más de tres años, así como la suma de los honorarios durante el proceso, entre otros gastos. Ellos, Yailin y Carlos, dan un avance de dinero y quedan con una deuda ascendente a los $900,000 pesos, $15,290 dólares más o menos, en ese momento. Explicó el abogado contactado por Santiago Matías. Santiago, que busca y rebusca todas las informaciones del mundo, encontró que efectivamente ellos hicieron un abono a esa deuda, pero deben más. Deben al menos $15,290 dólares todavía debe Yailin. Pero que me imagino que su exchele paella, no. Amor, señores, esos son $900,000 pesos. No voy a cualquirizar el dinero por República Dominicana. Usted que está metido en muchos rebus, a mí no me entra en eso, que yo soy chiripera. $900,000 pesos, $900,000 pesos. Ahora mismo aquí, ¿de nada? Sí, pero tú sabes lo que pasa también, yo soy. O sea, obviamente no es fácil conseguirlo, pero lo digo en el sentido, en el sentido, que si usted se pone a trabajar, señores, la cosa está cara en este país. ¿Qué tú acabas de decir? Que todo está caro en este país. ¿Antes de eso? Que si usted se pone a trabajar, pero por eso lo digo, para Yailin tampoco es una... Mira lo que pasa, Anthony, que yo entiendo. Que vende una de esas carteras que vende que cuesta unos 5 millones. Que ella ha estado en una situación de mucho sonido, pero recuerden algo, el sonido no significa ni que estés trabajando ni que estés produciendo dinero. Siempre yo he dicho, la carreta que más suena es porque está más vacía. Y muchas veces lo hemos visto en muchos artistas súper famosos que caen en problemas de adicción, que caen en transportar drogas, que caen en problemas quizás hasta de demencia o que tú lo ves con muchos problemas. Y llega un punto, algunos de ellos que lo han entrevistado y han hablado de que dentro de la fama hay un punto que es bastante difícil, que es como cuando tú manejas y tienes un punto ciego, que aparentemente estás muy, muy famoso, debes cobrar más, andar bien, vestirte mejor, ir a los mejores restaurantes, pero no estás facturando al mismo nivel. Yo siento que a Yailin le ha pasado eso. Sueña mucho, se mueve mucho, mucho yate, mucho seno, mucho para atrás, mucho para adelante, operaciones, carteras, que muchas veces no quiero hablar sin tener pruebas, muchas veces no se sabe ni siquiera si son originales, si son de ellas, porque sabemos que hay muchos showrooms, amigas que te prestan, la foto. Entonces, lo que quiero decir con esto, y ojo, y es importante, no me interesa acabar con nadie, pero sí me interesa que muchas de las jóvenes, de las niñas, de las que yo, porque a cualquiera nos pasa cuando tú estás sentada en la casa trabajando a las 2 de la noche y ves X cartera, X yipeta, y tú sabes lo que cuesta ganárselo, muchas veces eso es para aparentar, no quiere decir que tu casa es propia, no quiere decir que tu vehículo es propio, no quiere decir que esa cartera es tuya y que mañana la puedas vender, porque muchas veces ese tipo de personas te hacen los regalos, pero tú no puedes venderlo o te lo trancan y tú estás en tu casa y estás en la casa de esa persona, entonces yo entiendo que eso fue lo que le pasó a Yalyn y ya se reailló, pero tú sabes Anthony, es que es importante, no le recomiendo, pero Kimberly, le recomiendo a Yalyn que no se vaya a la justicia por 900 mil pesos, ella tiene cartera, tiene bienes que puede vender y deshacerse de eso y estar tranquila y en paz, y cuando ella no tiene nada, no te nombré de ella, pero todas esas carteras que ella pone y todas esas cosas, ah ok, está bien, así bien, así bien, continuamos, aparentemente las noticias del espectáculo están calientes y picantes, porque otra que sí está vendiendo y decidió vender, no como Yalyn, es Jennifer López, te cuento Anthony que las cosas, y el público en casita, que las cosas entre Jennifer López y Ben Affleck pues continúan mal y en esta ocasión ambos han decidido empezar a vender sus cositas, tú ve, tú aconsejate a Jennifer López, para mí ella te llamó y te dijo, pa, ¿qué hago con esta cosa de la casa? ¿tú le dije? La vendo, véndela, pues arrancaron a vender, te cuento que están ya vendiendo objetos de la casa de los ángeles de Jennifer López y Ben Affleck, y es que la pareja de celebridades, Jennifer López y Ben Affleck, están en el final de su matrimonio, aparentemente, pese a que los fans guardaban una gran esperanza de que la crisis se resolviera, o la reconciliación estuviera ahí mismo, pero esto no va a pasar. Nuevos reportes señalan que el actor movió sus pertenencias de la mansión antes que él compartía con Jennifer López y que aún seguían viviendo juntos, actualmente se encuentran viviendo en casas separadas. En junio, la pareja puso a la venta la gran mansión y esto lo confirmó una fuente muy cercana a el señor Affleck, que asegura que el actor ya está bien, que está enfocado en su trabajo y pasando tiempo con sus hijos. Eso lo compartió alguien muy cercano a él. La pareja está vendiendo las piezas de arte de su mansión y una fuente muy cercana reveló en exclusiva que el actor pensaba terminar su matrimonio tras haber encontrado una razón para hacerlo en mayo. Tú ves, ellos se están separando y los dos dijeron, aquí hay que hacer dinerito porque hay que pagar estos abogados y se llevaron del consejo de Anthony y aquí ya están vendiendo todo incluso antes de separarse. Yo que quiero unos cuadros para mi casa. Es verdad. Sí, por eso deben costar la vida. Tú sabes que nosotros tenemos el real productor que tiene los reales contactos. Dile que te haga eso con J. López. Él debería, él debería, pero mira... Y Jennifer López, yo te voy a hacer una maestría, una maestría. Qué inestable ha sido la vida de Jennifer López con relación a los matrimonios. Me da mucha cosita. Sí, como que, no sé, ojalá ella esté buscando ayuda profesional para ver dónde está el asunto, que siempre esté sana, que siempre esté internamente hablando porque en realidad una mujer tan exitosa con una familia, sus hijos... Solvencia económica. Exactamente, como que me da mucha pena que no pueda mantener un matrimonio a largo plazo porque hemos visto como esos matrimonios, Jennifer López van y vienen, van y vienen, van y vienen, matrimonios y noviazgos, porque ella sola no puede estar. Ah, los dos meses tú la verás. Tú sabes que... El duelo de ella se pasa en dos meses. Y cuidado, porque han dicho que ella sexualmente es muy fuerte. ¿Tú crees que será eso? Que es que no la aguantan. Han dicho fuentes, han dicho fuentes que Jennifer López con relación en la vida sexual es muy fuerte. Entonces, no sé qué estará pasando allí. No, 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 no sabemos. Está picante, está caliente, Kimberly. No sé si hay sol, no sé si hay agua, pero lo que sí sabemos es que el estado del tiempo te lo damos aquí. Vámonos. Yo me voy a beber café, hablamos ahora. como en casa. Teco, Chau. 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 Gracias por ver el video.